Hoy vamos a hablar sobre personas muy importantes. En un mundo corrompido, en un mundo corrompido por el egoísmo y la avaricia, hay alguien que puede cambiar las cosas, es alguien que salva personas, que infunde esperanza en los corazones de la gente, que cambia vidas, que tiene poderes. Soy yo, ¿verdad? No son los sacerdotes. Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador, Pablo Fernández. Para empezar, hay que decir que el sacerdocio no es un invento humano, es Cristo mismo quien instituyó el sacerdocio en la última cena. Los primeros sacerdotes fueron los puestoles. Ellos fueron dando este poder a otros hombres, haciéndose sacerdotes a través de una ceremonia que hoy en día llamamos ordenación sacerdotal. Un sacerdote es un hombre que ha sido llamado por Dios para seguirle. Un hombre que ha sido llamado a servirle y a salvar almas, entregando su vida. El sacerdote es alter Christus, es otro Cristo en la tierra. Su autoridad no es humana, viene de Cristo, que le da el poder para cumplir su función, de cuidar de las almas, predicar la palabra de Dios, dirigir a los fieles, consagrar, perdonar los pecados y administrar los sacramentos. ¿Sabes? ¿De qué te sirve tener un tesoro si no tienes la llave para abrir el cofre? Pablo. ¿Sí? Tengo que enseñarte algo. ¿Pero qué es? Tú vení conmigo. ¿Vale? Ahora mismo volvemos. A ver, ¿qué? Tengo un tesoro. ¿Y tienes la llave? No. Pero es que no me has escuchado. ¿De qué te sirve el tesoro si no tienes la llave? Pero tengo esto. ¿Y lo vas a intentar abrir con eso? Sí. Venga, pues inténtalo. Venga, más rápido ahí. ¡Dale! ¡Mi mano, tío! Es que estoy harto. ¿Sabes qué? Voy a tomar medidas drásticas. Vamos a hacer esto bien. ¡Cabio! ¿Estáis listos, chavales? ¡Hapareo! ¡Una, dos, tres! ¡Dios mío! ¿Pero quién ha traído los dragones? ¡No puede que quede eso! ¡Aprieta el botón! ¡Aprieta el botón! ¡Aprieta el botón! ¡Aprieta! ¡Luis está listo! ¡Un besito! ¡Suéltame ya cubierto! El sacerdote es la llave que nos abre la puerta del tesoro de los sacramentos. Sin sacerdotes no podrías comulgar ni hacer oración frente al Santísimo porque no habría eucaristía que es lo más grande, ni podrías confesarte después de haber pecado. Sin sacerdotes y eucaristía la iglesia no existiría. ¿Puedes imaginarlo? Sería un auténtico desastre. Bueno, mejor no imaginarlo. Como decía el cura de Ars, dejad una parroquia sin sacerdote 20 años y adorarán a las bestias. Vale, necesitamos un párroco. Benedicto XVI dice que los sacerdotes son un don de Dios para la iglesia. Como católico, debes rezar mucho y defender a los sacerdotes. ¿Sabes? Santo Tomás de Aquino dijo que la dignidad de los sacerdotes es superior a la de los ángeles. Y también tienes que rezar mucho pidiéndole al Señor que envíe trabajadores a su mies, abriéndote tú mismo a la posibilidad de esta increíble vocación. Pues nada, como siempre el tiempo de este programa se ha acabado. Pero no pasa nada, no olvides seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Hasta la próxima.